¡Machos! ¿Qué onda la banda de la MDS? Bienvenidos hoy a un nuevo día más en la maldita vida rapera de la MDS. Y como saben, o al menos unos pares ya saben, el que me sigue en Instagram, o el que nos sigue en Twitch, o el que nos mira más de cerca, para los que no sepan les digo que empieza la primera edición de la MDS del Barrio para el Mundo, Brasil. Y hoy estamos acá, así que buen día para todos, hoy es un día especial. Hoy estamos en Florianópolis, Brasil. Y hoy les vamos a mostrar dónde estamos alquilando, dónde estamos viviendo y el paisaje hermoso que tenemos en todo esto que estamos caminando por acá. Y nada, guacho, ya arrancamos por acá. Ya te das cuenta por las palmeras, por los árboles, ya que estamos en un lugar medio, en un lugar, en un lugar salvático, tío. Y mirá esto, mirá. Bienvenidos a la Casa de la MDS. Cortálo, guacho. Una vez más, ¿mismo? Ay, Dios. Y bueno, ya estamos acá dentro de la casa. Y tenemos un patiacito lindo acá adelante. Como un día vengo con la Juana, con mi madre, y me pongo a tomar unos matecitos acá. Ya colgamos trapitos. Díganme si ustedes estuvimos mal. Diego, querido, te quiero mucho. Argentina, Brasil, toda la vida, en todos lados. Amamos a Diego Armando Maradona. Esta es la entrada de la casa. Venga, si me sigue la cámara. Esta es la entrada de la casa. Vemos un poquito acá del gordo. Mirá, este es el gordo. Las cosas no van a cambiar en Brasil, en Argentina o en donde sea. Y tenemos la entrada a nuestro hogar. La entrada a nuestro hogar que nos trajimos todos desde Argentina. Miren la casa donde estamos. Ustedes la pueden relojear, pero mirá. Yo me tiro acá, ¿entendés? ¿Tú qué? Estoy en Brasil. Y esto me, a mí, disculpá que me cruce un poquito, ¿no? Pero esto a mí me asombró un poco, no sé, esta cadena. Yo nunca la había visto en mi barrio, en Villa Monca. Y no sé qué será porque es Brasil. Y nada, la cocina linda, acá también, estamos como en Mar de Plata. Esto se hace con Bluetooth, yo no entiendo un carajo. Acá las cocinas se prenden solas, ¿cómo prendo? Girá y vencerá abajo. ¿Ahí está? Sí. No, prende solas, ¿entendés? Imaginate. Date importante, si alguno en un futuro le pinta venir a Brasil, tráigase un adaptador. Las fichas son así, amigo. No son como en Argentina. No hay en ningún lado. Mirá, mirá. Mirá, mirá, mirá el Elía. Elía, bajate de la mesa, Elía. Acá tenemos corte una mini oficina que podemos poner la compu, ahí hay una mesita. Acá lo tenemos al Meli que se bajó de la mesa. Miren, mostrame eso. Miren esto. Esto no lo pude creer porque para mí realmente es algo loco. ¿Pero por qué loco? Yo no lo veo loco. Porque yo realmente no haría la parrilla adentro de mi casa. Miren, parrilla. Yo le llamo parrilla inglesa. Ah, parrilla inglesa. La parrilla está adentro, tremenda. Ah, buena, buena data esa. El Fernet acá vale muy caro. Entonces es convenible traérselo de allá. Hola, YouTube. Salven a YouTube, guacho. ¿Qué onda, guacho? La banda de YouTube. Acá estamos en Twitch. Lo queremos mucho. Y los de YouTube sigan en Twitch también. Sepan eso. Los queremos. Tenemos microondas. Tenemos cafetera. Tenemos acá un aparato. Miren, sale el agua natural y el agua gelada. Gelada. Y miren, vamos por acá, Tuki. Las piezas. La piecita del Gordo y yo. Acá estamos durmiendo corte matrimonial. Acá, Loso y yo. Vamos más para acá. Este es un baño que está cheto. Vamos la MDS. Vamos por acá. Ahí están las otras piezas. Y ahí está durmiendo Lely. No, pará. Esto es así. Yo no les he explicado. Mirá esta pieza, amigo. Esto, acá duermen así. El matrimonio. El Jorita. El Sánchez. Guacho, mi pieza. Ahora Lely. Que sería el N. Y miren, acá hay otro baño. Tuki. O sea, tenés una puerta acá. Tuki. Abrís. Bañero. Esta pieza me gustaría que sea mi pieza allá en los aires. Sí. Una pieza así. Gordo, escuchá. ¿Y dónde consigui remera con panza acá? ¿Dónde la remera con panza, gordo? Vála ahí, gordo. Bueno, y esa sería la casa. Si vamos un poco para el fondo, nos encontramos con una mesita de pool. Mesita de pool, ¿está bien? Levantamos un poquito la vista. Mirá. No, boludo. No seas hijo de puta. A ver cómo está el agüita. No, está muy bien. Está muy bien. ¿Amaquita paraguaya? ¿Está bien? Imaginate, imaginate, gente. Imaginate, mirá. Allá hay otro baño. Allá al fondo hay otro baño. Que no les voy a ir a mostrar un baño. Es un baño. Y nada. Esta es la casa. ¿Les gusta la casa? ¿Les sirve? Y la pagamos 400 reales. A vos, Lely, ¿qué fue lo primero que te sorprendió Brasil? Uy, el p*** para azúcar, guacho. De piola. Perdón que sea así loco, pero ¿qué? No, alto estar, Rubén. Eso es verdad. ¿Qué será? Por la comida, porque caminan en la arena. Para mí, porque caminan en la arena. Pero de piola. Para mí, porque es que es un macho. Pero vos decís que no tiene que ver que caminen en la arena. Pero capaz que tiene que ver la arena, boludo. No es lo mismo caminá por asfalto que tus gambas laburen en la arena, ¿entendés? Bueno, ayer, amigos, fuimos al centro de acá a un par de pasos. Y viste los brazucas, esos brazucas que capaz mucho me van a entender que se venden en TikTok, se venden en las redes sociales, los que están todos ensogados. Los guachos, los guachines. Que tienen el pelito todo así, pelado. ¿Apas te lo estás tú, gordo? Sí, gordo. ¿Apas te lo estás tú, a un toque, gordo? A un toque, gordo. Que no te vean al gaucho. Que vete a los menores. No, escuchá. Y ayer fuimos a comprar con Jorita, un par de cosas, un par de visera. Esto era un paredón así. Y así, mirá, así, cabezón. Así estaba el brasileño. ¿Eh? Y miren, me dice, gringo. A coña, gringo. ¿Eh? Así me decía. A continuación, vamos a hablar un poquito de cómo hacer una... No, mentiradísimo, un pedacito de... ¿Qué hicimos? Un vacío, vacío, un vacío ahí envasado, que compramos. Eh, tiene pinta. Es muy chiquito. Carne brasilera. Pero bueno, me recomendaron esto, lo más grandito, porque después todo bastante... Tiene pinta. Tenemos también un poquito de pan, ¿qué es? Es un pan de queso y ajo. Vamos a probar. Solamente voy a ser ultra sincero. Solamente. De aroma está muy bien, de aroma está bien, de pinta está bien. Y vamos a ver qué tal lo importante. No, está bien, boludo. Está bien, está bien. Está muy bien. Un ocho. Tú sabes más ciclosos que al de allá, pero está muy bien. Bueno, aparte de mí, es muy bien pulso. ¿Cómo está el saludo? Un jamón crudo. Un jamón crudo. Un jamón. A ver qué rizo. Mira cómo es. Para mí, un jamón crudo, salado. Salado, macho. Pero rico. Mirá cómo estamos, al mejor estilo, imagínate. Jugamos un pulcito, comemos un asadito en Brasil, después nos tiramos la piel, después vamos a la playa, después metemos jodita, después me vengo a dormir con dos, tres brasileras, viste como si yo, no me entiendo ya. Que sí. Y la noche de hoy, con mucho amor, desde Brasil arrancando la previa y esto dice así, hoy noche uno, la primer noche. Salud para todos. Guacho, un poquito de whisky a la roca, siempre a la roca. Si querés y te gusta, pita y pita, para brindar con el otro ingrediente, guacho. Este que puede faltar. Salud para todos, saludos grandes acá de parte del Oso. A ver, repartillito de pulpo. Tenés ahí, saludos para todos. ¿Cómo estamos de office, che? ¿Cómo dicen que estamos de office para la primer noche brasilera? Acabo de terminar de hablar con el encargado del boliche que se llama Jack London, que es el único boliche acá de Canas Vieira. Y vamos a ir, nos están esperando, el encargado nos reservó un VIP. Imaginate, si no somos mafios que venimos a Brasil, de Villa Mónica y nos reservan un VIP en el mejor boliche de Santa Catarina. Así que vamos, ¿qué pasa con la noche de hoy? Nos vamos tomando una birrita tranquilamente, tomamos whisky, tomamos el label, tomamos de todo. Así que vamos a ver como nos reciben en Brasil y, gordo, ojito. Yo me voy a portar bien, recién me levanto allá abajo. Recién se levanta, ¿saben por qué? Porque fondea, se duerme, se levanta, fondea. Así que, ya tú sabes, no se asusten. Vámonos, nos fuimos. Eh, bueno, acabamos de llegar el boliche, vamos a ver qué onda la noche de hoy. Escuchá, suena un poquito de electrónica. A esto le gustaría ir al Marcia, me parece, si estuviera acá. Vamos a ver qué pasa hoy con la noche de Brasil. Girls你要 el ´héñales ´héñales ´héñales´ ´héñales ´háñales ´háñales´." Y bueno, como pueden ver, es el namiento de Bolívia. Lo has sentido lo. Vamos con la noche de cambio y vamos a bajar. Uno de junio de нов mugre, de la mañana de gece. Claro que no hay al majean. No hay al majean. Como me adiciono a la noche de hoy. ¡ accordance lo מ cafélajo, yo don mío! ¡cong 채 barrier major! Imaginate, nos vinimos para Brasil, nos armaron una mesa viva acá con los pibes, estamos acá cabida a todos lados. Hoy se pudre todo de la mano de la MDS, no se asusten, corríte. Increíble guacho, increíble la manera que nos recibieron, la verdad que fue lindo. Imaginate que nos piden fotos en Brasil, amigo. Hoy se pudre todo, avante la MDS, de Barrio para el Mundo, edición número uno Brasil, sin traición, amigo, vos sabemos. Conoce Argentina? Conhece, conhece. En Argentina manda la MDS. Como es eso? Como... ¿Meu nombre? Su nombre. Paulo. Yo morro en Uruguayana, divisa con Argentina. ¿Pasen los libres? Uruguayana pasa los libres. Ah, mirá. Ya no entiendo, carajo, lo que dice. Imaginate, no sabemos ni hablar brasileño, pero estamos acá. No, pará, ahora vamos a aprovechar lo de Zuni y vamos a ir a hablar. Que se escucha un poquito, guacho. Realmente es increíble. Bueno, separado a approximately 10 meses, ¿no? También es un primer jugo de Villa Monica. No, 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 no. Mandirito, no? José fala, no o falo, no, falo. ¿Yo falo? No falo. ¡Yo falo! ¡Tomo te vas a hacer un tiro? ¡Vegue! 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 ¡Es un igre! ¡Illaroé! ¡Illaroé! ¡Es un igre! ¡Illaroé! ¡Imaginate que plaga que somos los argentinos que estamos! ¡De un boliche de Brasil! ¡De Brasil! ¡Chacodón! ¡No vantes una azura! ¡No vantes una azura! ¡No me pierdo! ¡Eh! ¡Imaginate el regalo de la casa de Miguel! ¡Imaginate que nos vamos a la cabina! ¡ było! ¡Vegue! ¡Vegue! ¡Es un igre! ¡Vegue! ¡Adéjame! ¡Vegue! ¡Voy! ¡Alguien es un igre! ¡Voy! ¡No! FNS está en la casa. 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 FNS está en la casa.